El árbol de Navidad se ha convertido en un imprescindible en la decoración propia de estas fechas. Y durante este puente es cuando más personas encuentran un hueco para incluirlo en su hogar. Una tradición que tiene su origen en las culturas célticas del centro de Europa, que tenían por costumbre decorar sus casas con árboles pequeños. Para las fechas navideñas el favorito era la picia, que con la temperatura, calidad del hogar, florece. El árbol, al estar a esa temperatura, haría lo propio de la primavera, es decir, brotes nuevos con un verde muy clarito, y los estróbilos, las piñas femeninas, que en esta especie son rosas, cuelgan y son rosas. Entonces el propio árbol se adorna. De ahí que la decoración clásica del árbol navideño se ha conquistado las rojas y piñas. Más tarde la cultura cristiana añadió las manzanas en alusión al pecado original y las luces blancas que representan la luz de Cristo. Esta costumbre llegó a Estados Unidos de la mano de inmigrantes alemanes, donde se suene a adornar un abeto que es muy parecido a la picia, el abeto de Turquía. Es mucho más suave que el otro, la hoja es más redondita, digamos que es más bonito, pero no es el original. Para aquellos que desean decorar un árbol vivo, lo más recomendable es hacerlo con una sabina, porque es una planta autóctona de la región de Castilla-La Mancha y así podrá sobrevivir una vez pasadas las fiestas navideñas.